Enviamos por acá los mitotes para la gente que le gusta hacer sombrero Suena más o menos Hay mitotes pa' los ranchos Hay mitotes pa' los ranchos Se ve mucha gente patrullan en comandos Equipo sofisticado Los radios tronando Todo coordinado Aquí le doy santo y seña Los comas del güero reina Si quieren darme la cara Cáiganle a bajarla y metanse a la quema Traigo buena artillería Listos pa' dar guerra Están puestos los chavalos Me gusta llevar el frente Comando a mi gente y los muevo entre ranchos Pero no muchos se acercan Porque los arremangamos Los cincuenta se empotrados Y tres empubados Para reventarlos Hay mitotes pa' los ranchos Dicen que ya andan los guachos Marinos camuflajeados No señor no se confundan Soy el F1 a la orden del flanco Le relumbra en la cintura La super del once Le brilla con la luna Con un trago del setenta Comienza la fiesta Sin presión alguna No todo el tiempo hay tormenta A veces para las lluvias Doy gracias por lo que tengo Y a quien algún día me brindo a su ayuda El puesto me lo he ganado De hace muchos años Lo vengo escalando La mirada siempre al frente Sé bien lo que quiero Y a donde he llegado Con el sombrero bien puesto Mis respetos pa' don Mayo Pa' los primos de los mayos Andamos pendientes Cuidando los ranchos Cardal, márcale a la banda Hoy voy a agarrar la garra Los mitotes no se acaban Bonito bailan los cuacos Retuman los cuernos Cerca de Baja Música Música Música